Hola, bienvenidos. Probablemente Windows 11 venga ya con su modo oscuro establecido por defecto, así que vamos a ver cómo se desactiva. Es muy fácil. Se hace en el logo de Windows. Pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles para acceder a configuración. Hacemos clic ya con el botón izquierdo en configuración. Luego nos dirigimos a personalización. Luego nos dirigimos a colores. Y en el apartado de elige tu modo, cambiamos oscuro por claro. Tarda unos segundos. Pero ya tendremos el modo oscuro deshabilitado. Un like si os ha gustado. Que tengan un buen día y hasta pronto. Chao.